Bueno, el día de hoy, 2 de enero del año 2020, se está cumpliendo un mes del desaparecimiento del niño de 12 años, Enoch Misael Pérez Chinchilla. Enoch vivía en España junto a su madre, Karina Chinchilla, pero decidió pasar fiestas de Navidad en Honduras al lado de sus abuelos. Lamentablemente su abuelo fue asesinado, lo mismo que su tío, una vecina y también una niñera que habían contratado para cuidar al niño, desapareció junto al niño. La niñera apareció lamentablemente muerta, semi-enterrada, pero el niño, Enoch Misael Pérez Chinchilla, no aparece todavía. En una situación de angustia para cualquier madre, una situación dolorosa para cualquier familia, no saber qué ha pasado con su hijo, si está vivo o muerto. Tanto tiempo, 30 días, han sido, me imagino, sumamente angustiosos para esta mujer, quien ha de haber imaginado lo peor en alguna ocasión, pero sin duda que no pierde la esperanza de que su hijo aparezca con vida. Bueno, Karina Chinchilla está en la línea telefónica. Karina se sigue en la búsqueda, pero hasta este momento nadie le ha llamado para darle una pista donde puede estar su hijo. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Cecia. Y buenas noches a la población en general que nos escucha. La verdad es agobiante esta situación. Nosotros, yo principalmente como madre, ya no soporto. Cada día que pasa es peor. La angustia, la desesperación, la impotencia. Nadie, nadie se ha comunicado con nosotros para decirnos que tiene al niño, que es lo que quieren, que es lo que buscan. No hemos recibido ninguna llamada siquiera. De este caso hay una persona detenida. Nos informa Ricardo Luján que hoy usted fue a visitarlo a la cárcel para tratar que él le informe dónde puede estar su hijo. Así es, Pablo. Yo tuve que buscar por mis propios medios, asesorada por las oficinas de antisecuestro, pues yo en mi desesperación como madre me presenté a la cárcel donde se encuentra supuestamente el individuo, el asesino, el cabecilla pues de esta pandilla, el que se llevó a mi hijo de la casa de su abuelo, el que asesinó a su abuelo, a su tío y a su niñera, porque él ya está detenido, él está preso, pero faltan miembros. Sabemos que no actuó él solo, que son con las personas que dejó a mi hijo. Yo asistí a la cárcel, pero lastimosamente no me permitieron el acceso porque yo iba a suplicarle a este individuo a pedirle con mi alma, con mi corazón destrozado, que me diga dónde dejó a mi hijo, con quién lo dejó, por qué se lo llevó, cuáles fueron los motivos. Yo la verdad necesito respuestas, por eso he hecho un llamado públicamente a ustedes les consta, no hay día de Dios que yo no escriba, que yo no llame, que yo no vaya a la policía, que yo no vaya a las oficinas correspondientes, he ido hasta incluso a la alcaldía de Tela, me he abocado, le envié una carta al señor presidente de la república, lastimosamente él pues ha dado, ignora, no sé si ignora mis peticiones, pero yo no he recibido respuesta, yo imagínese que hice la solicitud de que mandaran un helicóptero a las montañas, de que se movilizaran, de que no bajaran de esa montaña sin mi hijo, y pues lastimosamente no he recibido respuestas hace un mes, que yo no tengo a mi hijo conmigo, cada día, cada minuto, cada hora la angustia aumenta, y ya no soporto, estoy al borde de la locura, tengo la presión alta, no duermo, no como, estoy desesperada, yo necesito que me ayuden, que por favor pongan en práctica lo que tanto pregonan en los medios, que es la seguridad en este país, yo no estoy siendo testigo de esa seguridad, y menos mi hijo que anda en manos de delincuentes, yo necesito por favor, que se muevan todas las fuerzas, que se tienen que mover, y que no salgan de esos lugares sin mi hijo, es un niño de 12 años, que no le ha hecho nada a nadie, no debe nada, por favor, yo ruego y yo clamo que se toquen la conciencia, y que me ayuden, ni que este caso no quede en cune, que no sea almacenado, engavetado como tantos en este país. Ahora, ¿usted no va a regresar a España? Pues fíjese, Pablo, que mi boleto, pues yo lo perdí, mi boleto estaba para el 26 de diciembre, pero yo no me voy a ir de este país sin mi hijo, yo no me voy a mover para ningún lado, sin mi muchacho, que yo lo mandé a pasar unas vacaciones a este país, a esta ciudad, y yo no me puedo devolver sin mi hijo, no me puedo devolver sin respuesta, yo necesito respuestas, yo necesito que actúren, y que me entreguen a mi hijo. Karina, ¿y nadie se ha comunicado con usted? Nadie le ha llamado para darle una pista, un detalle que le pueda indicar dónde se encuentra Enoch, y en el transcurso de este tiempo, ¿de dónde cree que viene este ataque contra su familia? Especia, pues fíjese que lastimosamente no, no hemos recibido ninguna llamada pidiendo nada, pues, nada, nada, nada de eso, no nos han llamado, no se han comunicado con nosotros, ustedes saben que al hacer público, pues mis números de teléfono, hay gente que osan en fastidiar, en llamar, y hacer de esa mi desgracia, pues, quizás hasta mofa para ellos, pero nada serio, nada, nada formal, y pues el móvil de estos ataques, ninguno, quiero que la gente y la población sepa de que aquí en este país matan, secuestran, violan, y hacen tanta barbaridad por nada, el abuelo de mi hijo no le bebía a nadie, ustedes pueden preguntar, ustedes, Luján ha ido al barrio donde nosotros vivimos, conoce tela, él se moviliza ahí, ustedes pueden hacer una entrevista a todos los pobladores, de quién era don Rubillo Cubas, un señor noble que colaboraba, ayudaba en el barrio, quién era Humberto, Humberto, un hombre noble, humilde, o sea, los han asesinado por robarle sus pertenencias personales, e incluso el delincuente cuando lo agarraron, lo agarraron con pertenencias personales de don Rubillo Cubas, en la casa de él tenía todo lo que le había robado al señor, y en la casa de sus compinches también había una maleta con zapatos, ropa, perfumes, cosas personales, imagínense, acabar con tres vidas solamente por cosas materiales, este es el país donde vivimos, o sea, ellos no le debían nada a nadie, que la gente se borre la imagen de que algo debían, de que por algo fue, no, no fue por nada de eso, fue solamente por robarles. Ahora usted dice, en la casa de sus compinches, no hay otra persona detenida, siempre continúa solo una. Siempre Pablo, solo una persona, la que agarraron cuatro días o tres días después de este incidente, que imagínense el desalmado todavía en un centro comercial, comprando celulares, pocos, guantes, etcétera, imagínense usted después de la tragedia que había hecho, o sea, en qué mente, solamente en la mentalidad de él, que como aquí nadie iba a hacer nada, él podía andar como Juan o Pedro por su casa por todo este país. ¿Se imagina cuánta confianza tenían en la inseguridad o en la seguridad de este país? O sea, que él podía andar libremente en la calle y por la llamada de unos vecinos que dijeron que estaba él en el supermercado en ese momento, la policía se movilizó y lo capturaron. Ahora, ¿usted está segura que esta persona detenida sí participó en esta muerte múltiple? Porque también una sola persona, no creo que solo una haya participado en tanta muerte, pero ¿usted está segura que él sí participó en estas muertes? Estoy completamente segura, abogado, por las razones que ya le mencioné. Ese individuo andaba con la ropa del difunto el día que lo encontraron. En su casa tenía una maleta con zapatos de las personas que había matado. En la otra casa tenía otra maleta con ropa, perfume, y en la casa donde cometió todos los crímenes, dejó los estuches, los estuches de las cosas que se había llevado. Bueno, yo creo que las autoridades deben de hacer que ella hable con esta persona. Tal vez a ella le pueda decir dónde está su hijo. O sea, él está en la cárcel. No me permitieron el acceso. Dijeron que este tipo estaba privado de cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de comunicación. Pero la verdad, a mí no me interesa ya nada, abogado. Yo lo que necesito es que me devuelvan a mi hijo. Ya a las personas que asesinó, pues yo ya no las puedo revivir, pero mi esperanza es mi hijo. Yo necesito saber con quién, dónde me lo dejó. Y yo le hago un llamado a todas las autoridades pertinentes y a todo el ente posible, a los que les corresponde investigar, que no dejen de buscar a mi hijo. Yo he perdido hasta mi empleo. Y no me importa, eso es irrelevante. Yo no me muevo de este país sin mi hijo. Sí, bueno. Pero le digo, pero sí debe de existir que las autoridades... Permitir de que se acerque a ellos y que le den información. O sea, que hable, tal vez, si hay haciendo la mamá, tal vez él le pueda decir... Se apiada, Pablo. Se apiada a decirle, mire, su hijo está en tal lugar. ¿Verdad? Para decirle, porque eso va a ser una angustia horrible, horrible la que va a estar pasando Carina Chinchía. Que se le aparezca un... el hijo a uno es algo fatal. Es algo que no tiene que decir ni explicarlo. Ya dice que no come. Prácticamente está muerta en vida también ella. Nosotros lo comentábamos hace unos días, cuando nos enteramos de la noticia. Cuando uno anda en un supermercado, en un lugar así, público, concurrido de personas, se le desaparece por tres segundos. Su hijo se llena de desesperación, no digamos, que ya conociendo los hechos, lo que ha ocurrido, hay muerte y lamentablemente se cumple ya un mes y no hay datos por parte de las autoridades. Que le den esperanza o que le digan, estamos investigando y vamos a hacer tal cosa. Pero las autoridades, en este caso, sí han dado con la captura de una persona que supuestamente... Está involucrada. Está involucrada, se le ha encontrado con todas las pruebas. Dice ella que andaba con una de las ropas de uno de los difuntos. Imagínese usted hasta dónde llega el descaro, la falta de conciencia, la falta de corazón. Pero lo que hace falta es encontrar a este menor de edad para que se le quite la angustia a Karina Chinchía y también al menor de edad. Así que le hacemos un llamado a las autoridades que dan lo posible para que la mamá y esta persona se reúnan, tal vez el viento, el dolor que tiene la mamá, le pueda decir, o tal vez si alguien nos pueda llamar, alguien, tiene que haber visto a alguien, dónde encerró al niño, o dónde está el niño. Si se lo llevó a alguien, Pablo, quizás. Alguien tiene que saber, alguien tiene que saber. Ojalá. Esas últimas palabras, Karina Chinchía. Bueno, solamente dirigirme a las autoridades que correspondan y a la población en general. Les agradezco por las cadenas de oración que han hecho por la vida de mi hijo. A las autoridades que no cecen de buscarlo, porque yo no me voy a mover de aquí sin él. Hago un llamado al presidente Juan Orlando Hernández de forma directa, que por favor agilice y dé orden a los gentes correspondientes de que busquen y encuentren a mi hijo. Yo necesito respuestas. Yo necesito que él se pronuncie. Este es un caso, imagínense, de ninguna película de terror se compara con esta situación que yo estoy viviendo. Ustedes como padres, yo creo que me comparecen, me entienden un poco. Ya pusieron el ejemplo de cuando un hijo se extravía por unos segundos en el supermercado, en los centros comerciales. Uno siente que se le va la vida. Y a mí se me está hiriendo la vida con esta situación. Ya un mes, un mes que para mí ha sido una eternidad, una agonía. Yo no sé en qué condiciones tendrán a mi hijo. No sé si le estarán dando de comer, si le estarán dando agua, etc. Yo necesito respuestas y yo voy a estar al pendiente. No hay día de Dios que yo no asista a la policía. Suplicarles, a pedirles que por favor se movilicen para investigar dónde está mi hijo. Y así va a ser hasta que lo encuentre. Y yo pido el refuerzo de todos los entes, de todos los entes, incluso de los religiosos, que se pongan a orar, que se pongan a pedirle a Dios de que por favor mi hijo aparezca y que aparezca con pie. Y les agradezco a ustedes por cubrirnos, por cubrir esta noticia y por darles seguimiento. Bueno, vamos a estar pendientes. Mucha fortaleza. Sí. Gracias, feliz noche. Gracias.